Y bienvenidos a esta rueda de prensa del Grupo Municipal Popular en la que vamos a intervenir tanto Aurora Galisteo como viceportavoz del grupo, como yo mismo como portavoz, en el que vamos a fijar la posición del grupo en relación a las mociones que van a ir al próximo pleno y también, como no, y en función de la actualidad, la actualidad manda y hace un momento el portavoz del equipo de gobierno ha dado una rueda de prensa y también queríamos dar una versión o dar nuestra opinión sobre lo que ha dicho en relación a las municipalizaciones. Queremos decir que esta rueda de prensa que ha dado hoy el señor Clavero es una nueva rueda de prensa para no decir nada nuevo. Ha vuelto a dar una nueva rueda de prensa para no decir nada nuevo. Porque todo lo que ha dicho ya lo había dicho en otras ocasiones y lo único que ha hecho es dar nuevos plazos y seguir hablando de un tema del que llevan hablando desde el inicio de la legislatura pero que a día de hoy todavía no tenemos ningún tipo de dato en claro. Ahora mismo lo que van a hacer o lo que ha dicho el señor Clavero que van a hacer es iniciar el expediente iniciar el procedimiento con lo que han recabado ya de la asesoría jurídica y lo que entendemos es que esto es lo que tenían que haber hecho desde el principio iniciar el expediente en vez de iniciar la cascada de declaraciones tenían que haber iniciado el expediente y ahora lo que quieren es amoldar el expediente y los informes a su pretensión de municipalizar cuando debería haber sido al revés primero haber hecho los informes, primero haber instruido el expediente y en función del resultado haber decidido si municipalizan o no. Ellos decidieron desde el principio en su pacto con Ganemos que iban a municipalizar una serie de servicios y ahora lo que quieren es bueno pues que los informes digan lo que ellos quieren decir. Llevan casi un año con este tema y estamos sinceramente peor que al principio con menos servicios para los ciudadanueleños, sin televisión municipal y con trabajadores en vilo por las decisiones precipitadas y sin fundamento de nuestros gobernantes. En un pleno el señor Clavero dijo que con este proceso se iban a ahorrar un 30% de lo que ahora mismo está pagando el ayuntamiento. Ahora dice que va a ser un millón de euros al año. No sabemos en qué se basa sinceramente para decir esas cifras porque a día de hoy la oposición no ha visto ni un solo documento ni un solo informe que avale esas cifras que está lanzando tan alegremente el señor Clavero. Muchos nos tememos que este capricho del equipo de gobierno del PSOE y de Ganemos le va a salir a los ciudadanueleños mucho más caro de lo que nos está saliendo hasta el momento y por no hablar también no solo caro en el aspecto económico sino caro en el aspecto humano en cuanto a los trabajadores y a sus familias que están en vilo por una situación desde luego no generada por ellos. Además en la misma rueda de prensa hoy dice una cosa y la contraria. Parece ser que ha asegurado los puestos de trabajo y en esta misma rueda de prensa dice que está pendiente los informes sobre la subrogación. Entonces ¿en qué quedamos? ¿Asegura los puestos de trabajo pero no de las mismas personas que los están desempeñando? Porque si dice que aseguramos los puestos de trabajo y luego dice que va a depender de los informes sobre la subrogación pues está diciendo una cosa y la contraria a no ser que esté faltando la verdad y que no esté diciendo la verdad a los trabajadores de las contratas de la televisión municipal que ya están en el paro de la empresa de parques y jardines de la empresa de ayuda a domicilio en definitiva no se puede ser más opaco no se puede ser más oscuro no se puede decir en la misma rueda de prensa una cosa y la contraria. Y luego con atacar al mensajero con atacar a la oposición pues se quedan tan anchos no se trata de atacar a la oposición la oposición está aquí para que en este ayuntamiento se hagan las cosas bien y para garantizar los mejores servicios a los ciudarraleños. Mientras están en estas cosas desde hace un año no están en el día a día de la ciudad no puede ser como ya dije el domingo que parece ser que les ha sentado muy mal que el día 23 de abril día central día capital de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes no hubiera ni un solo acto conmemorativo en nuestra ciudad más allá de una pobretona feria del libro con pocos asistentes por la ubicación porque ya también los libreros han dicho que prefieren un lugar al aire libre. Cuando criticamos este hecho la viceportavoz va diciendo que los concejales de la oposición no vamos a los actos cosa que es totalmente incierta y ustedes lo pueden corroborar que vamos a todos los actos y aquí de lo que se trata es que quien no va a los actos son ellos y quien no tienen ganas de trabajar por esta ciudad son ellos y nosotros lo que lo que pensamos es que quizá como caía el sábado por los sábados ellos parece ser que están liberados solo de lunes a viernes y que los sábados no toca trabajar pero si la conmemoración de la muerte de Cervantes caía el sábado tocaba haber hecho algún acto importante. Pues nosotros desde el grupo popular no solo criticamos también presentamos medidas que intentan mejorar la vida de los ciudadareleños por eso vamos a presentar cinco mociones al próximo pleno cuatro que se han presentado en tiempo y forma y una más que se va a presentar hoy mismo y que entendemos que es urgente y vamos a solicitar que en el pleno el grupo socialista acepte la urgencia se debata esa moción y se apruebe porque entendemos que es importante las cuatro mociones que van en el orden del día las va a desgranar Aurora Galisteo y yo simplemente voy a anunciar la que vamos a presentar fuera del orden del día y que vamos a recabar el apoyo de todos los grupos que es una moción urgente en relación al terremoto de Ecuador y consideramos que o lo que vamos a solicitar es que de los 80.000 euros que hay en la partida de cooperación internacional 40.000 vayan ya como ayuda de emergencia de manera urgente a la zona a Ecuador a través de cualquiera de las ONGs que tienen ahora mismo presencia en la zona nos parece que los 244 ecuatorianos que viven entre nosotros que viven en Ciudad Real se merecen que el Ayuntamiento de Ciudad Real tenga este gesto con un país que no solo estamos unidos con ellos con lazos históricos y culturales sino también afectivos hay mucha integración hay mucha interrelación entre Ecuador y España hay muchos ciudadanos ecuatorianos que tienen doble nacionalidad española y ecuatoriana hay víctimas en Ecuador del terremoto que tienen doble nacionalidad y por tanto entendemos que tiene que haber un apoyo mucho más decidido que el que estamos teniendo hasta ahora por parte del Ayuntamiento el Ayuntamiento de Ciudad Real debe liderar ese apoyo a Ecuador y ayudar también al gobierno de España que ha fletado un avión con miembros de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar no solo pedimos que ya inmediatamente 40.000 euros vayan como ayuda de emergencia sino que solicitamos que como el proceso de reconstrucción del país y de las zonas afectadas será lento y costoso y existe en multitud de instalaciones básicas afectadas que los 40.000 euros restantes hasta los 80.000 se canalicen a través de proyectos en cuyas bases de convocatoria se prime a ONGs que tienen proyectos en Ecuador y que trabajan o que van a trabajar en la reconstrucción de Ecuador eso es lo que yo quería decir y ahora le dejo la palabra a Aurora en el listeo muy bien muchas gracias buenos días a todos como decía el portavoz en el pleno del jueves el grupo municipal popular va a presentar cinco mociones una de urgencia que ya ha explicado él y cuatro más cuatro más que son propuestas en positivo que apuestan por el futuro de esta ciudad y que apuestan por sus ciudadanos la primera de ellas es una moción de apoyo a las diputaciones provinciales el partido popular siempre se ha caracterizado por su apoyo a esta institución que presta un servicio a los municipios y a sus habitantes en la actualidad algunos partidos políticos están cuestionando la existencia de esas diputaciones y por eso de motivo desde el grupo municipal popular del ayuntamiento también queremos salir en defensa de estas corporaciones provinciales y en especial como no podía ser de otra manera pues de la diputación provincial de Ciudad Real se trata de una moción que ya se aprobó también en la diputación provincial y que viene a reivindicar el valor institucional de las diputaciones en general y de la de Ciudad Real en particular por su utilidad en la prestación de los servicios públicos encomendados entre otras cuestiones una moción en la que se insta también al futuro del gobierno de España a que en el seno de la FEM se escuchen las propuestas y opiniones de los alcaldes sobre la continuidad y la modernización de esta institución la siguiente de las mociones por no extenderme mucho más es una moción de apoyo al pequeño comercio de Ciudad Real es innegable que la actividad económica de la capital está ligada estrechamente al pequeño comercio formando parte de la médula de nuestra ciudad gracias a ese pequeño comercio miles de ciudadan realeños tienen un puesto de trabajo se da servicio a los vecinos no solo de la capital sino de toda la provincia de poblaciones cercanas y este ha sido el motivo de que el comercio haya crecido en clientes potenciales y también motivado por el crecimiento de población es una actividad económica estratégica y cabe recordar que el anterior equipo de gobierno que presidió Rosa Romero que presidió el Partido Popular ya puso en marcha un primer plan de promoción del comercio de Ciudad Real con el objetivo de impulsar este importante sector y un plan que llevó a cabo además numerosas actuaciones que venían a dinamizar las compras durante todo el año y que además daba a conocer a los consumidores la calidad y la variedad de nuestro comercio por ello y ante la pasividad de este equipo de gobierno con este sector vuelvo a decir primordial en la economía de la ciudad el Grupo Municipal Popular va a instar al pleno para que se aprueben y se inicien los trámites para la puesta en marcha del segundo plan de dinamización comercial y que este se lleve a cabo en colaboración con las asociaciones más representativas del sector que se inicien también los trámites para la puesta en funcionamiento de un plan de excelencia comercial que se inicien los trámites para la creación de una guía online de itinerarios comerciales con rutas temáticas que se inicien los trámites para la creación de rutas comerciales que vengan a promocionar el pequeño comercio ciudad real de compras y por último que con la colaboración de las asociaciones se organice una semana que podría denominarse semana del pequeño comercio de ciudad real la siguiente de las mociones es una moción también de carácter muy marcado social que pretende y propone al equipo de gobierno la creación de un banco solidario de libros de texto y material escolar este banco municipal se haría se pondría en marcha en colaboración con todos los centros educativos de la capital y sus anejos así como con las asociaciones de madres y padres de alumnos el núcleo de la idea la moción es muy sencilla consiste en el intercambio y donación de libros de texto y materiales complementarios de forma que las familias puedan depositar en alguna dependencia municipal o lugar que se crea más oportuno en unos días en concreto los libros usados en buen estado del curso anterior y que estén vigentes para el próximo curso escolar y a cambio podrían retirar luego en septiembre los del curso siguiente esta iniciativa en la que creemos que deben trabajar de forma coordinada las concejalías de juventud y infancia educación y bienestar social permitiría así recoger libros y material escolar que no sea desechable que no sea de un solo uso los libros pueden ser de cualquier materia a nivel escolar excluiríamos claro los de infantil que eso sí son sí son de escribir en los propios libros se trata de una actuación que vendría a apoyar las actividades que ya se realizan en muchos centros educativos de la capital y además supone también este banco municipal de libros una nueva forma de organización y maximización de los recursos que existen y que vendría a ayudar enormemente a las familias a no tener que hacer un desembolso económico al inicio del curso escolar las concejalías se encargarían de recabar este material que donen las familias y de redistribuirlo entre los alumnos este banco municipal que propone el grupo municipal popular es una iniciativa solidaria participativa y comprometida que en colaboración con las asociaciones de padres y madres y la comunidad educativa viene insisto a mitigar el desembolso económico que supone para las familias la adquisición de libros de texto al inicio del curso escolar la siguiente moción y última es una moción de nuevo de apoyo a nuestro deporte a nuestros clubs deportivos esos que están siendo maltratados sistemáticamente por Pilar Zamora miren en los últimos días así lo ha venido denunciando el partido popular hemos asistido también a las declaraciones de presidentes de distintos clubs de la capital en las que manifiestan públicamente su preocupación y su desesperación por la falta de apoyo del ayuntamiento situación que si se mantiene en el tiempo va a hacer peligrar el futuro inmediato de los clubs no ya en la temporada que viene sino en esta misma temporada las escasas medidas implantadas por Pilar Zamora se han demostrado totalmente insuficientes pobres ineficaces y están condenando a los clubs deportivos a su desaparición por todo ello el grupo municipal va a proponer en el pleno al equipo de gobierno que se genere una nueva fuente de ingresos económicos se arbitren las medidas legales necesarias mediante la contratación de las barras de hostelería y servicios publicitarios en las instalaciones deportivas municipales con el compromiso de destinar esos ingresos extraordinarios a los propios clubs deportivos de la ciudad que se inicien también los trámites oportunos para la creación de la oficina municipal de patrocinio deportivo para potenciar la colaboración público-privada y que ésta sirva de apoyo al deporte base a los clubs deportivos y consiga atraer y desarrollar eventos deportivos en Ciudad Real que se inicien los trámites también para pagar los arbitrajes de los clubs federados y amateur impagados esta temporada evitando así que el club pierda la categoría o desaparezca y por último que se subvencionen los gastos que puedan producir viajes estancia a los clubs en la disputa de sus play-offs de ascenso o campeonatos de España pues dicho esto estamos a su entera disposición ¿Alguna pregunta? ¿Cuál va a ser su postura en el tema de las municipalizaciones en el izquierdo? ¿Alguna vez ha oído el expediente los costes que ya el ahorro que va a suponer y que va a ser de esta manera que teniendo en cuenta de este ahorro que no es ese día que la oposición no la va a oír Bueno en cuanto a nuestra postura yo creo que está clara en función de toda la rueda de prensa que hemos dado en primer lugar lo que ha dicho el señor Clavero es no sé un deseo un brindis al sol porque hasta ahora como digo no tenemos ni un solo documento y mire que hemos presentado mociones que hemos dado ruedas de prensa que hemos presentado escritos solicitando documentación e informes y a día de hoy todavía no tenemos más datos que las sucesivas ruedas de prensa que ha ido dando el señor Clavero el señor Fernández y dando una serie de cifras que un día decían una y otro día decían otra entonces en cualquier caso para que el grupo popular pueda llevar una postura al pleno tenemos que conocer primero el orden del día del pleno y luego los documentos que integran el orden del día del pleno pero dicho lo cual nuestra postura está clara nuestra postura pasa porque no se destruya ni un solo empleo más en nuestra ciudad porque los trabajadores que están prestando servicio en las contratas municipales sean asumidos por el ayuntamiento o por la empresa y si no que se mantenga la situación tal como está no podemos permitir que 80 trabajadores de la empresa de parques y jardines se vayan a la calle y por supuesto que los 6 que ya se han despedido de la televisión municipal vuelvan a trabajar porque es un servicio que estaba prestando el ayuntamiento y que el ayuntamiento decidió unilateralmente no seguir prestando por lo tanto esa va a ser nuestra postura no está Ciudad Real como para seguir generando paro no estamos para despedir a gente no estamos en el ayuntamiento para crear problemas donde no los había y a día de hoy el Partido Socialista y Ganemos lo que están haciendo es crear problemas donde no los hay y dar peores servicios a los ciudadareleños llevan un año casi de gobierno mirando al pasado creando comisiones diciendo lo malos que éramos el equipo de gobierno anterior pero a día de hoy no se les conoce ni una sola acción positiva para o en beneficio de los ciudadareleños por lo tanto cuando sepamos qué es lo que tenemos que votar pues lo votaremos ¿Alguna pregunta más?